El men está bueno, el men está bien, el men está acercado, eso ya lo sé Todo el mundo sabe que el men está de más y todo el mundo sabe que aquí lo puede comprar El proyecto men está en la cima y nadie nos pasa por encima Sigo con el rap, sigo con la rima, sigo cantando todos los días El proyecto men lo llevo adelante con toda la escuela, soy un catante El proyecto men nadie lo supera, tanto del barrio con toda la escuela Los microorganismos eficientes nativos están muy buenos y yo te lo digo Los microorganismos eficientes nativos son asombrosos, son divinos Un proyecto entre todos, un proyecto para todos Un proyecto que es un bien, un proyecto aquí estaré Compréndeme, me, 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 compréndeme Compréndeme, me, 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 me